¡Venga, coño, tío! ¡Llevaros la droga! ¡A mí dejarme en paz! Lo tuyo. Buen trabajo. Hola. Así que este es uno de los mierdas que me robaron. Vaya, vaya. Huele a negro. ¿Y dónde está tu amiguito Lamar? No sé de qué me está hablando, señor. ¿Ah, no? Lo siento. Me habré equivocado de persona. Mátale y vámonos. Espera, espera, no dispare. Vale, está bien, está bien. Fuimos nosotros. Pero no fui yo. Fue Lamar. Yo solo lo acompañaba, lo juro. ¿Dónde está mi dinero? No tengo ni idea. Si tuviera su dinero no estaría aquí brincando en la calle. Se nos llevó a Lamar. ¿Y dónde está ese hijo de puta? No tengo ni idea. Estará por ahí con alguna de sus zorras. Ya. Mira, si te parece haremos un trato. Yo quiero mi dinero y tú quieres vivir. Así que te voy a dar 24 horas para que me traigas a ti tu amiguito. De lo contrario, el mío te va a sacar la acera de los oídos. Y te aseguro que su método no es muy agradable. ¿Estamos? ¿No te oigo? Sí, sí, señor. Estamos. Bien. Estamos. Suéltale y larguemos este nido de ratas. Aquí tiene. Buen viaje. Muchas gracias. Buenos días. Me da un billete para el primer tren que salga del largo recorrido, por favor. Perdona, no sé si lo he entendido bien. Sí, que quiero un billete para el primer tren de largo recorrido que pueda coger. Ya. Sí, es lo que me había parecido entender. Pues eso es lo que quiero. ¿Un desengaño amoroso? Perdón, pero no es de su incumbencia. ¿Cómo que no es de nuestra incumbencia? Pues claro que es de nuestra incumbencia. Y tanto que lo es. Me está pidiendo que sea la responsable de su nuevo destino, así que... Venga, perdón, pero yo solo le estoy pidiendo que me venda un billete, nada más. Usted no tiene que sentirse responsable de nada. Pero de entre todos los traquilleros y traquilleras de España, por no decir del mundo, es a mí a quien le está pidiendo un billete a no se sabe dónde para emprender una nueva vida. Así que toda la responsabilidad de su destino pretende que recaiga sobre mí. Y no sé si estoy dispuesta a tamaño compromiso. ¿Qué compromiso ni qué niño muerto? Olvídese de lo que le he dicho. ¿Cuál es el primer tren que sale? ¿De largo recorrido? Sí, de largo recorrido. Me está pidiendo una información que está en el folleto con los horarios. Tenga, lo mira y cuando lo tenga claro me dice a dónde quiere ir. Pero es que usted no se da cuenta de que lo que quiere es no saberlo antes de haber comprado el billete. Mire, hay que tener el coraje para reconocer cuándo un camino se ha agotado y la valentía para hacer las maletas y buscar un nuevo sueño. Yo es que quiero que sea el destino el que me lo marque porque... porque no puedo. Yo no puedo, de verdad. Ayúdame, se lo ruego. Si yo quisiera ayudarlo. Si se me ha puesto el corazón en un puño.